La fiesta de los ratones Y tocó a la puerta y le dijo Oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acabe, si no se acaba lo acabo yo Pero el ratón que estaba borracho salió pa' afuera y le dijo Oiga, compa y gato Oiga, compa y gato Si tú eres guapo, ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Te lo dice tu carnada y de cerca sobre vos Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato Si quieres comer ratón, pues ven a comerme gato Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Yo soy quien se come el queso Yo mismo soy que pasó Yo soy quien se come el queso Yo mismo soy que pasó Tú te comiste la carne Y después dicen que yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Y después que pasó la fiesta la borrachera se le pasó Ahí mismo fue el que le dijo no me haga caso que fue borracho Y a lo borracho el que le hace caso pierde su tiempo Y en la cuevita se le perdió